Muy buenas tardes con todos y todas les damos la más cordial bienvenida al inicio de esta segunda fecha del ciclo de conferencias psicológicas 2022, un evento organizado por la Escuela de Psicología de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Mi nombre es Judith Morales Martínez, soy coordinadora de la Escuela de Psicología de la UCH y reiteramos el más cordial saludo a todos los participantes que se encuentran conectados a través de la plataforma Zoom, de Facebook, a los docentes, a los estudiantes, diversos profesionales, amigos y público en general interesados en este tema tan importante que se va a abordar el día de hoy. Seguidamente voy a presentar a nuestra moderadora. El día de hoy nos acompaña la profesora Ofelia Calero. Ella es magíster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también es profesora de nuestra casa de estudios, de nuestra Universidad de Ciencias y Humanidades. La profesora Calero realizará la moderación en esta conferencia, ella realizará las presentaciones correspondientes a nuestro invitado para el día de hoy y en general va a dirigir todo el proceso de nuestra conferencia. Muy bien, buenas tardes profesora Ofelia. Adelante. Muchas gracias profesora Judith. Buenas tardes a todos los presentes. Nuevamente agradecer su presencia a este evento del día de hoy. A continuación darle la bienvenida al psicólogo magíster Daniel Yupanqui Lorenzo, quien el día de hoy nos va a acompañar dictando esta magistral conferencia denominada Avances e Investigación en Psicología. Voy a dar lectura a su trayectoria profesional, a su currículo profesional, el cual plasma el área en el cual se viene desempeñando, como sus diferentes especializaciones que ha venido haciendo y también en las producciones científicas recientes. Magíster Daniel Yupanqui Lorenzo, psicólogo por la Universidad Inca Arcilaso de la Vega, enfocado en la investigación científica, miembro coordinador del semillero latinoamericano de investigación en salud mental, con artículos científicos publicados sobre psicología educativa y clínica. Actualmente es docente investigador de psicología en el Centro de Investigación Interdisciplinar Ciencia y Sociedad de la Universidad Ciencias Humanidades. Cuenta con las siguientes especializaciones, psicopedagogía y aprendizaje, psicometría, desarrollo de instrumentos de medición, metodología de la investigación, estadística e investigación, entre otros. Algunas de las producciones científicas recientes al 2021 ha venido publicando las siguientes producciones. Tenemos evidencia de validez e invarianza del MINI, International Personality Eiting Pool, revista Apuntes Universitarios, virtualización de la educación superior por el COVID-19, calidad de enseñanza y satisfacción académica, revista Inclusiones Chile, conducta y actitud ambiental responsable en estudiantes universitarios en Lima, revista Apuntes Universitarios, modelo explicativo de la autoeficacia académica, autoeficacia, personalidad y afecto, revista Propósitos y Representaciones, UCIL. Aspectos relevantes de la infodemia, desde una perspectiva transgeneracional, el caso peruano, revista San Gregorio, Ecuador. Análisis comparativo de la adicción a internet en escolar del norte y sur de Lima. Revista científica de comunicación social, Bausate, Perú. Magíster Daniel Yupanqui Lorenzo, le doy pase para que desarrolle la conferencia. Muchas gracias, Ofelia. Muchas gracias, profesora Judith. Es un placer para mí estar enfrente de una gran respetable audiencia y poder compartir algunos conocimientos que he venido adquiriendo de acuerdo a mi formación profesional en torno a la investigación en psicología. Permítanme compartir pantalla. Para empezar con el tema de hoy. Bien. Hoy día vamos a hablar sobre los avances en investigación psicológica. Y pensemos mucho en este título porque es un título que abarca muchas consideraciones temáticas, metodológicas dentro de la investigación en psicología. Muchos de nosotros que estamos en formación, los estudiantes que me escuchan, los profesionales que están interesados en realizar investigación, tienen que comprender algunos aspectos previos para poder generar ideas que tengan un aporte valioso para nuestra carrera. Porque lo que queremos, en fin, en sí, es poder aportar a esta gran y hermosa carrera que es la psicología para poder ampliar el conocimiento sobre esto. Primero, vamos a tocar dos puntos en específicos. Primero, vamos a hacer un cambio de perspectiva. Y es que pasa que cuando un estudiante, un profesional, escucha lo que es investigación, automáticamente, en su mente, vienen estas imágenes. Por ejemplo, programas estadísticos. ¿Quién no conoce el gran SPSS? Los estudiantes que están en formación van a llegar al punto donde van a tocar temas estadísticos y van a toparse con este gran programa estadístico. Tenemos también el uso del Excel, el uso de programas más especializados como STATA, MINITAF, para análisis cuantitativos, por un lado, y análisis cualitativos tenemos los programas como ATLASTIC, uno de los más famosos. Pero para poder desarrollar adecuadamente y comprender mejor estos programas o mejor el análisis de datos, tenemos que comprender conceptos básicos, ¿verdad? Nosotros llevamos cursos, por ejemplo, de estadística aplicada, estadística básica, estadística aplicada, estadística bivariada, multivariada y sucesivamente. Pero también tenemos, por otro lado, la investigación cualitativa. Y para poder hacer un análisis cualitativo y obtener un producto de investigación, pues tenemos que conocer los conceptos básicos. Y a veces cuando pensamos en todo este proceso, este gran proceso, ¿qué es lo que nos pasa muy a menudo? ¡Ah! Aburrimiento, cansancio, hay mucho por investigar, hay mucho por hacer, así que mejor me echo una siesta, ¿verdad? Es lo que suele pasar a muchos de los que van a estar llegando al tema de tesis, proyecto de investigación, posiblemente nos pase eso, y es que nuestra perspectiva ha estado centrada en algo erróneo. Y es por eso que hoy día vamos a hacer primero este quiebre de nuestra perspectiva. Vamos a ver, entonces, que las ideas de investigación que ustedes van a obtener van a partir primero de algo muy general, que sería lo que es la psicología, psicología general, que abarca un gran campo, un gran campo, y que para poder hacer este cambio de perspectiva, psicología general, debemos idear de que las ideas de investigación que a veces tenemos, tienen que ser muy específicas. ¿Y a qué me refiero con específicas? Es que cuando uno genera un nuevo conocimiento, lo hace en base de algo que le gusta, algo que le apasiona, algo que le motiva. ¿Y cómo yo puedo encontrar algo que me motiva si es que no soy muy específico? Si yo soy un tesista o un estudiante que quiero plantear una idea para mi tesis, planteo, por ejemplo, lo estudio sobre una variable y su relación con otra variable en una muestra en específica. Pero si yo soy mucho más detallista, y supongamos que yo agarro entre todas las ramas de la psicología que tenemos, como la organizacional, la educativa, la clínica, forense, la social o comunitaria, o la de deportes, ¿verdad? O hay otras más ramas que averiguar. Por ejemplo, vamos a centrarnos en psicología organizacional. Si yo digo, bueno, a mí me gusta psicología organizacional, creo que es mi área a la cual yo puedo dedicarme y de la cual puedo hacer investigaciones para poder aportar en mi área. Me interesa mucho. Pero dentro de la psicología organizacional podemos tener, por ejemplo, psicología del consumidor, podemos tener también recursos humanos, podemos involucrarnos también en temas sobre marketing o podemos involucrarnos también en otros temas como estudios de mercado, ¿verdad? Entonces, todo eso va a hacer que nuestra perspectiva de lo general que era pueda ir a un punto en específico. Si yo quiero averiguar en el campo, por ejemplo, clínico, yo quiero averiguar y estudiar sobre la personalidad de forma específica, o quiero estudiar sobre algún trastorno específico, sobre un trastorno específico y así sucesivamente. La idea de este cambio de perspectiva es que no seamos muy generales, porque los avances, las investigaciones nuevas y novedosas parten de lo específico, de lo que a alguien no se le ha ocurrido estudiar antes, pero que es de una idea en específico. Entonces, cuando nosotros tengamos una idea de investigación, partamos desde esta perspectiva. Ya no aglobemos mucho lo que es psicología educativa. Voy a estudiar en psicología educativa algo. ¿Pero qué de tantas cosas en psicología educativa es lo que te interesa? Esa es la gran pregunta. ¿Qué de todas las cosas de la psicología social es la que te interesa? Y la idea aquí es agarrar un tema que a ustedes les motive mucho poder investigar. Podemos partir desde ese punto. Luego de que partimos de ese punto, podemos hablar ya de algunos cambios estructurales que vamos a ver a continuación. Y a esto le llamo tendencias. Así como en la moda, a veces, por ejemplo, de un año a otro, en la estación de invierno hay una moda diferente y para el otro año, para la misma estación de invierno, hay otro estilo de moda de vestimenta. Y es así como pasa en la psicología. Suele pasar que, por ejemplo, hay tendencias contextuales que van a influenciar en la investigación que nosotros tengamos o en la idea de investigación que surja. Vamos a poner un ejemplo de lo que hemos vivido muy recientemente y es la pandemia a raíz de la propagación del COVID-19. A raíz de este punto han surgido muchas ideas de investigación, no solamente en nuestro campo de la psicología, sino en otras especialidades y disciplinas. A raíz de este cambio mundial han surgido grandes ideas de investigación. Entonces, nuestro cambio de perspectiva no solamente se basa en centrarnos en un tema en específico, sino en ver nuestra realidad. A través de la observación de nuestra realidad podemos encontrar un tema muy significativo. ¿Qué pasa? ¿Qué trajo la pandemia del COVID-19 para nosotros? Hubo un gran fenómeno como se llama la infodemia. Y la infodemia es una sobrecarga de información que en su mayoría puede estar relacionada a los fake news, a las noticias falsas. Si nosotros nos podemos a pensar y pensamos en la infodemia, ¿qué tanto ha afectado a nuestra población de adolescentes con riesgos o con signos de depresión? ¿Qué pudimos, qué podemos haber investigado sobre esa población para poder prevenir algún riesgo? Cuando hay una sobrecarga de información que no es verificable, corremos el riesgo de creer en tendencias conspiranoicas, en que el virus fue creado por un laboratorio, en que el virus fue propagado para poder reducir la población mundial. Entonces, cuando hay información que no es verificada, podemos tender a ansiedad, a estrés, factores psicológicos que van a afectar nuestra salud mental. Por otro lado, en los estudios que realicé sobre infodemia, justamente la población de mayor riesgo eran los adultos mayores. En el caso de que ellos no podían corroborar si la información era verdadera o falsa. Si nos podemos recordar un poco, cuando nos llegaban a nuestro WhatsApp un video de un doctor, entre comillas, hablando sobre la cura del COVID-19, tomando alguna especie de preparado para la garganta, porque ahí se aloja el COVID-19, según el doctor, muchos de nuestros familiares se lo creyeron. ¿Verdad? Entonces, ¿ha sido indagado la infodemia desde ese punto de vista? hay mucho por averiguar aún en esa tendencia contextual. Uno más reciente aún es el derramamiento de petróleo que hubo en la costa peruana. ¿Qué podemos conocer sobre este punto? Por ejemplo, ¿qué podemos obtener sobre el derramamiento? ¿Qué investigaciones en psicología pueden haber surgido a raíz de este fenómeno natural? Bueno, más que natural, no, un fenómeno que ha pasado a nuestra naturaleza, a nuestra costa. Entonces, podemos decir que podemos haber investigado sobre la sensibilización de la población en este tema. Por ejemplo, hubo un gran movimiento de jóvenes que comenzaron a investigar sobre cómo limpiar el océano, ¿verdad? Y muchos de ellos habían visto que el cabello podía succionar el petróleo y muchos hicieron campañas grandes para poder hacer recolección de grandes cantidades de cabello para poder llevarlos y hacer una limpieza. Este gran movimiento nos debe llevar a muchas ideas de investigación. La sensibilización, la preocupación o cómo estos, el derramamiento de petróleo afectó a las familias, las familias que vivían de la pesca. Pero las investigaciones son pocas o escasas o inulas, pero las ideas están ahí, en esas tendencias con esto. En la actualidad, permíteme un momento. En la actualidad, hablando ya del sistema educativo, regresar a clases es muy positivo, ¿verdad? Todos concordamos con eso, es muy positivo. Pero, ¿qué pasa con los niños que iniciaron sus clases de primaria durante la pandemia? ¿Se ha investigado sobre el retraso de la lecto escritura? Hasta el momento, no he visto alguna investigación sobre. Pero es una tendencia contextual que debemos nosotros observar, porque si nosotros no observamos, no somos conscientes de que hay una necesidad que investigar. Es por eso que de esa forma, nosotros podemos obtener grandes ideas de investigación, grandes propuestas, y para poder hacer investigación en base a algunos aspectos, como por ejemplo, aspectos psicológicos que están involucrados en estos cambios contextuales. Vamos a ver, entonces yo les venía a decir que habían dos tendencias que íbamos a tocar el día de hoy. Una de ellas es la tendencia contextual que hemos visto. Otra va a ser ligada a las tendencias metodológicas. Bien, las tendencias metodológicas. ¿Cómo puedo hacer para yo comprender un poco sobre tendencias metodológicas? Cuando hacemos una investigación científica, estamos ligados a las tendencias contextuales, a la idea de investigación que hemos tomado y formado. Pero para cumplir esa idea, los estudios tienen objetivos. Para lograr esos objetivos, tenemos que utilizar metodología. y esa metodología es el punto importante por la cual nuestra investigación va a dar un resultado o responder al objetivo. por ejemplo, vamos a hablar sobre algunos aspectos metodológicos ya conocidos, los que ya conocemos. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar pues un poco sobre los estudios descriptivos. ¿Hay novedad en los estudios descriptivos? Bueno, hay estudios descriptivos muy buenos que generan mucho conocimiento actual, pero cuando hacemos una revisión a veces de tesis o de tesinas o de trabajo de suficiencia profesional, podemos decir que los estudios descriptivos se realizan de esta forma. Tenemos aquí, vamos a agarrar la variable de autoestima. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con esto. Para poder medir la autoestima tenemos diversos instrumentos de medición, ¿verdad? Con opciones de respuesta, con varias opciones de respuesta y sucesivamente para poder medir cuantitativamente la autoestima. Entonces, yo como investigador digo, ok, voy a hacer un estudio descriptivo porque mi objetivo es conocer los niveles de autoestima de estudiantes con gran o con mayor rendimiento académico. Entonces, bien, yo agarro un instrumento bien bonito que ya está validado en el Perú, agarro mi instrumento y lo aplico a mi grupo. Mi grupo, pues, tiene características, ¿verdad? Un alto rendimiento académico, son un grupo muy tranquilo, conductualmente hablando, y así sucesivamente. Tiene un conjunto de características. Por lo que yo aplico mi test de autoestima y me voy a dar un resultado. como estudio descriptivo lo que tengo que hacer es describir la realidad tal cual es. Porque lo que yo estoy describiendo es el fenómeno dentro de una muestra y este fenómeno sería la autoestima. Esta variable sería la autoestima. Quiero describir cómo es la autoestima en este grupo de mayor rendimiento académico y entonces yo hago la siguiente descripción. En el grupo de estudiantes la autoestima se encuentra en un nivel bajo. ¿De acuerdo? Porque acá en mi test de autoestima yo obtuve un puntaje de promedio de 25 entre todos los estudiantes obtuvieron un promedio de 25 puntos y esos 25 puntos están en el baremo debajo. Entonces están ahí. Y yo hago una descripción sobre esto. Pero hasta el momento estos estudios descriptivos desde esta perspectiva son uno de los más sencillos. Vamos a ver otro estudio que ya conocemos también y que lo vamos a ver muy a menudo también en los estudios de tesis. Estamos hablando de los estudios de comparación. Estos estudios de comparación ya no voy a agarrar a un solo grupo sino estoy agarrando a dos grupos diferentes. Voy a aplicar lo mismo. Ahora voy a aplicar el test de resiliencia. ¿De acuerdo? Voy a aplicar el test de resiliencia que es la capacidad de una persona para poder sobrellevar una dificultad afrontarlo y poder superarlo. Eso es la resiliencia. Entonces yo aplico el test de resiliencia que tengo también super bonito con seis preguntas y opciones de respuesta. Y lo aplico a mis estudiantes que tienen características de alto rendimiento académico en los que son muy aplicados son tranquilos son pacientes un poco inhibidos un poco introvertidos y lo aplico a otro grupo también de su misma edad pero que tienen menor rendimiento académico son más inquietos se ve que hay más autonomía y tienen otras características muy diferentes al grupo A yo aplico y obtengo un puntaje para el grupo A de resiliencia que va a ser de 35 puntos ¿verdad? y para el grupo B va a ser de unos 15 puntos de resiliencia entonces a través de unos análisis estadísticos yo puedo determinar que hay una diferencia entre estos dos una diferencia que es significativa estadísticamente significativa entonces yo puedo hacer lo siguiente describir y comparar describo estas diferencias y bueno describo estas diferencias y las comparo por ejemplo la resiliencia del grupo de estudiantes aplicados es decir el grupo A es mayor al de los estudiantes con menor rendimiento grupo B ¿verdad? los estoy describiendo de igual forma porque los estudios comparativos también son estudios descriptivos a la vez ahora hasta el momento también es lo que conocemos van a encontrarse con muchas investigaciones en ese punto tenemos por otro lado los estudios denominados de correlación o correlacionales tenemos ahora a diferencia vamos a agarrar la resiliencia como variable 1 y la autoestima como variable 2 lo que vamos a hacer es que a un solo grupo a diferencia del anterior vamos a trabajar ahora con un solo grupo vamos a aplicar dos instrumentos uno de resiliencia y uno de autoestima le aplicamos al grupo al único grupo por lo que el grupo ha obtenido valores puntajes para resiliencia y para autoestima a través de unos programas estadísticos yo puedo a través de los puntajes que he obtenido determinar la relación entre estas dos variables vamos a poner que esta relación la vamos a poner con una R que lo va a representar una R de relación ¿de acuerdo? entonces yo relaciono la resiliencia con la autoestima en mi grupo de estudiantes en mi grupo de estudiantes lo que consigo aquí es que a través de la estadística voy a obtener supongamos un valor de 0.90 cuando lleguen a la parte de análisis estadístico van a darse cuenta que este valor de 0.90 nos dice que es una alta correlación ¿de acuerdo? alta correlación entonces ¿qué nos dice? ¿qué tenemos que hacer? describir la relación y saber qué tan fuerte es esta relación por lo que yo escribo lo siguiente la resiliencia de estudiantes del primer ciclo esta es comparación vamos a poner que la resiliencia de los estudiantes perdón los estudiantes han obtenido que el grado de resiliencia aumenta aumenta al igual que aumenta la autoestima por lo que la relación es positiva cuando lleguen al tema estadístico van a darse cuenta que aquí es muy interesante averiguar las relaciones entre variables y saber qué tanto la resiliencia comparte con la autoestima o tal vez qué tanto comparte la determinación como persona con la resiliencia cuando una persona está con una gran determinación para lograr sus objetivos puede también tener una gran resiliencia como persona y así sucesivamente pero hasta el momento estos tres estudios que hemos visto anteriormente el estudio de adjetivo el comparativo y el de correlación son los que más se conocen en todo este en todos los estudios cotidianos en tesis proyecto de tesis pero ahora vienen tendencias metodológicas estas tendencias metodológicas y esta es la parte más fundamental de este webinar es que estas tendencias metodológicas permiten conocer con mayor profundidad variables modelos inclusive hacer estudios internacionales y ustedes como estudiantes como profesionales deben conocer estas estas herramientas metodológicas porque van a ayudar mucho a la a los estudios de investigación que vayan a plantear por ejemplo tenemos por un lado los estudios psicométricos pero es esto algo nuevo son los estudios psicométricos algo nuevo no no son algo nuevo pero por ejemplo aquí vemos que ustedes cuando lleguen a la parte de construcción de pruebas o estén haciendo su tesis actualmente alguna tesis sobre construcción de pruebas van a tener que sí o sí dar evidencia de validez de los instrumentos entonces hablamos sobre los estudios psicométricos como una como una metodología interesante de investigación porque nos permite conocer a mayor profundidad estos instrumentos cómo están elaborados cómo están factorizados estos instrumentos y de esa forma poder obtener resultados muy valiosos añadido a esto que van a ver sucesivamente en los ciclos aquí que se llama análisis factorial a todo ello se suma un punto muy interesante ¿cuál es este punto muy interesante? lo que se denomina o conocemos como invarianza de medida bien profe hasta acá hasta acá ya como que me estoy mareando un poquito porque esta imagen es bastante bastante confusa vamos a explicarlo súper rápido yo tengo un instrumento de resiliencia vamos a seguir con el tema de resiliencia ¿de acuerdo? de unos tres ítems ¿de acuerdo? tengo un estudio de un instrumento de resiliencia de tres ítems yo voy a dibujarlo de esta forma voy a borrar esto de acá tres ítems uno dos tres ¿y cuál es mi constructo general de resiliencia? y lo dibujo de esta forma ¿se dan cuenta que es lo mismo que lo que está aquí y lo que está acá? para que no sea tan confuso acá tenemos un instrumento que mide dos variables dos dos variables y que cada factor tiene tres ítems o tres preguntas bien entonces lo que yo quiero hacer con mi instrumento de resiliencia es poder dar evidencia de validez hay un cierto criterio más que podemos analizar sobre ello pero es a través del análisis factorial el con el cual podemos dar evidencia sobre esta estructura del instrumento profesor entonces ya me queda un poquito más claro pero ¿qué es la invarianza? perfecto vamos a suponer que ya no es un instrumento de resiliencia sino es un instrumento de procrastinación ¿de acuerdo? estamos en un instrumento de procrastinación algunos estudios algunos estudios nos dicen que la procrastinación es diferente entre hombres y mujeres la procrastinación de las mujeres es mucho más racional mientras que la procrastinación de los hombres no es tan racional como la de las mujeres es lo que nos dicen los estudios pero hay otros estudios que nos dicen que no hay diferencia entre la procrastinación de hombres y mujeres acá dice que sí hay diferencia y acá que no hay diferencia entonces yo estoy haciendo mi instrumento de procrastinación de tres ítems digo ok si es que hay diferencia ¿quiere decir que las mujeres interpretan estos ítems de forma diferente que los hombres? ¿y mi instrumento tiene que ser tiene que diferenciar o ser útil para hombres o para mujeres? tengo que elegir para quién va a ser útil la invarianza como bien dice su nombre que no varía va a hacer que nuestro instrumento en un proceso de análisis sea útil para hombres y mujeres si es que los datos nos lo permiten de esta forma mi instrumento va a ser interpretado por ejemplo mi pregunta número uno mi ítem número uno mi ítem número dos y el ítem número tres van a ser interpretados de la misma forma entre hombres y mujeres de esa forma ayudo a que mi instrumento sea útil para las muestras según el sexo tal vez nos mareamos un poquito en este punto pero les prometo que esto es lo único más alborotado que vamos a ver sobre estas diapositivas pasando de los estudios psicométricos que es uno de los estudios muy interesantes muy valiosos y que le da un plus el análisis de invarianza también tenemos porque todo este estudio que vemos acá del análisis factorial e invarianza parten de lo que se denomina la teoría clásica de los test pero tenemos otra teoría la teoría de respuesta al ítem y esto tiene otro tipo de análisis como el análisis de Dash de Rush el análisis de Rush pero ya bueno eso sale mucho más es otro aspecto pero se dan cuenta que es algo nuevo no, no es algo nuevo es algo que se trabaja ya hace mucho tiempo pero que en la actualidad estos tipos de análisis están siendo muy valiosos porque muestran mucha rigurosidad metodológica y esto es algo que podemos interesarnos tal vez si tenemos un proyecto de análisis que queremos hacer podemos hacer la validación de un instrumento a nuestro contexto peruano y con eso podemos tener un gran plus otra tendencia metodológica actual se denomina modelos de regresiones estructurales los modelos de regresiones estructurales como vemos acá estas figuritas que se ven bien bonitas ¿verdad? tienen mucha interpretación recuerden que estábamos hablando de mi instrumento de resiliencia que tenía tres ítems ¿se recuerdan? ya mi escala mi instrumento de aptitud tiene cuatro ítems mi instrumento de motivación tiene cuatro ítems y mi instrumento de éxito académico tiene cuatro ítems ahora sí se nos queda mucho más comprensible ¿verdad? ahora sí es mucho más comprensible entonces lo que yo estoy diciendo acá dejando esto a un lado esta variable a un lado es que yo en mi objetivo en mi hipótesis he planteado la aptitud de una persona la aptitud académica de una persona influencia por eso hay una flecha unidireccional de efecto al éxito académico el éxito académico viene a ser nuestra variable dependiente y nuestra aptitud nuestra variable independiente ¿de acuerdo? es lo que yo quiero hacer con mi hipótesis número uno el efecto que tiene la aptitud hacia el éxito académico pero ahora yo voy a hacer algo más interesante voy a añadir motivación al modelo y añado motivación es por eso que tiene otro color de flecha y otro color de círculo este nuevo color quiere decir que esta variable es una variable mediadora mediadora y la variable mediadora va a llevar el efecto de la aptitud que tenía un efecto directo va a tener también un efecto indirecto a través de la motivación pero son temas un poco más de análisis más avanzado pero son tendencias hay modelos porque estos son modelos explicativos y a la vez que se construyen a través de modelos teóricos hay modelos que tienen mucho más variables que afectan aquí que afectan acá hay otra variable que afecta directamente aquí o hay otra variable que afecta así de nuevo y hay un conjunto de propuestas de modelos de regresiones mucho más complejas y a todo ello hay otra a otro concepto así como en estudios psicométricos había invarianza de medida para hacer que el instrumento sea invariante tanto para hombres y mujeres en los modelos de regresiones estructurales también se hace algo muy similar la invarianza estructural también se hace sin varianza de medida pero también la varianza estructural son tendencias que se van generando en el tiempo y que es bueno que nosotros sepamos porque si es la primera vez que vemos este gráfico cuando lleguemos a nuestra tesis a nuestro proyecto de investigación y tengamos que leer artículos científicos esto ya no nos va a parecer de otro mundo esto va a ser bastante comprensible y es comprensible por las flechas que van así y estas flechas son las regresiones el efecto que tiene una variable independiente hacia la dependiente y así sucesivamente la invarianza estructural va a ser que todo este modelo sea igual si yo quiero para hombres o mujeres si es que me permite el análisis que este modelo sea igual y interpretado de la misma forma por ejemplo para los que estudian y trabajan los que estudian o estudian y trabajan y así sucesivamente yo puedo ir determinando los modelos pero son tendencias actualmente esta tendencia tiene bastante repercusión a nivel este de los artículos científicos que se van pronunciando y es por eso que es un gran avance pero es algo nuevo no es algo que ya se venía trabajando desde los años 80 imagínense pero que actualmente es una tendencia metodológica luego tenemos los análisis secundarios y eso tampoco es algo nuevo es algo que se viene trabajando ya hace mucho tiempo entonces tenemos aquí que los estudios de análisis secundarios lo trabajamos con datos que ya han sido recogidos previamente a través de un estudio para poder hacer un nuevo estudio por ejemplo acá les traje el estudio Endes 2020 que es el más actualizado me parece debería creo que salir este año ya el estudio Endes 2021 2022 entonces es muy importante porque esta data de Endes 2020 es una data bien grande y bien amplia de aproximadamente unos 20 mil ciudadanos aproximadamente es bastante entonces lo que yo hago a través de este análisis secundario es agarrar una data que ya existe y hacer diferentes o estudios nuevos que no se han realizado de este de esta información y eso es totalmente válido es por eso que se llaman análisis secundario otra tendencia también es ya para este ir terminando me parece que otra tendencia por ejemplo son los estudios de redes y los estudios de redes a veces cuando escuchamos estudios de redes ah esto es más cualitativo y y bueno también puede ser de forma cualitativa como también de forma cualitativa en esta ocasión bueno acá tenemos un como se interpreta un poco las redes que se van creando un poco las relaciones que se van segmentando las ponderaciones que se van estableciendo es un estudio que para llegar a esto necesitamos conocer lo más básico estadística aplicada análisis cualitativos para poder hacer interpretaciones más adecuadas posteriormente tenemos lo que viene a ser este modelo de acá un modelo de redes acá tengo una referencia para que ustedes puedan verlo esta referencia es de estas tres imágenes que vemos aquí de acuerdo que explica muy bien y a detalle los estudios de redes bien ahora un ejemplo mucho más gráfico ya finalizado es la figura número 5 la red destinada para los recos de personalidad de los modelos de los 5 grandes cuando hablamos de modelos de 5 grandes recordamos rápidamente el modelo de Big Five ¿verdad? el modelo de Big Five de personalidad que nos habla de 5 grandes personalidades ¿cuáles son? la amabilidad apertura responsabilidad neuroticismo y extraversión según el instrumento que utilizó nuestro colega Fonseca fue el instrumento que tiene 5 ítems para cada uno recordemos que los ítems como están organizados de esta forma ¿verdad? según sus factores con cuadritos bien ahora vamos a hacer que esto sea en cada ítem acá tenemos por un lado responsabilidad apertura extraversión amabilidad y neurótisis ¿y para qué nos ayuda los estudios de redes? pues nos da una gran visualización sobre las relaciones que existen entre todos los ítems al menos en esta ocasión de los ítems por ejemplo vemos que el neuroticismo vamos a encerrarlo en un solo círculo bueno en un solo círculo deforme vamos a ver que hay una gran relación entre n3 y n4 por lo que está ponderado está ponderado de una forma positiva y muy significativa porque es una línea bastante gruesa ¿verdad? es una línea bastante gruesa la n3 con la n1 también hay una relación ponderada entre ellos y si ustedes se dan cuenta todo gira alrededor de la n3 por lo cual viene a ser una característica muy fundamental dentro del neuroticismo vamos a otra a otro vamos a ir a amabilidad bien nos damos cuenta que a1 está asociado ponderado con también sus los que pertenecen a la misma este factor pero está casi aislado casi sin mucha relación en cambio el a2 el a3 a5 si hay una gran relación entonces sucesivamente así se va a ir interpretando un poco lo de los estudios de redes pero lo importante es conocer que esta metodología ya no nos asuste cuando veamos tantas tantas líneas tantas conexiones acá la idea es que cuando leamos un artículo científico que vamos a encontrarnos los más actuales con este tipo de metodologías es que podamos comprender que en la descripción y en la discusión de los artículos vamos a comprenderlo de mejor manera esto tan complejo que parece en forma de gráfico entonces hasta el momento tenemos lo siguiente lo entre comillas nuevo estudios psicométricos estudios relaciones estructurales con invarianzas análisis secundario estudio de redes y por último voy a hablar sobre los estudios cross-culturales que son uno de los este escuché justamente a un expositor decir si tú envías un estudio cross-cultural a una revista Q1 dalo por hecho que es aceptado y se me quedó grabado un poco eso porque los estudios cross-culturales son bien complejos ¿y a qué se refiere? supongamos que yo tengo mi instrumento de resiliencia que tiene sus tres índices ¿verdad? que estábamos ya mencionando este punto entonces he demostrado que para mi contexto este instrumento tiene adecuada evidencia de validez en su contenido y también evidencia de validez en su estructura ¿qué hice para obtener eso? hice un análisis factorial que ya venía mencionando bien pero yo quiero que este instrumento que yo tengo sea utilizado no solamente en Perú sino en Colombia Ecuador Venezuela Bolivia Chile Argentina Paraguay Uruguay y así sucesivamente México y este Cuba voy voy a otro ya voy a España quiero que sea también utilizado en Inglaterra y así voy distribuyendo las versiones traducidas del mismo instrumento de esa forma yo estoy estableciendo un modelo cross-cultural sobre mi instrumento de resiliencia de tres ítems para que este instrumento sea utilizado no solamente en mi contexto peruano sino también en otros contextos este de otras de otros idiomas inclusive y así sucesivamente entonces estos estudios son a gran escala son con bastante datos con bastantes personas encuestadas y los análisis que se hacen son bien rigurosos son análisis factoriales pero análisis factoriales que necesitan una rigurosidad científica una rigurosidad metodológica establecida el tratamiento de datos de datos de outliers y así sucesivamente entonces eso es muy importante considerar para los estudios que vamos a ver uno de los estudios culturales sobre un instrumento es por ejemplo el de miedo al COVID son muy interesantes estos estudios porque nos ayudan bastante a que la ciencia en psicología avance constantemente y haya colaboraciones entre profesionales de otros países y así se vaya unificando las evidencias que se están obteniendo en la ciencia en síntesis lo que es en torno al avance de la investigación en psicología hay que comprender que hay dos puntos muy importantes el de tendencias contextuales que ya hemos visto que a raíz de los cambios sociales que se habían construyendo como por ejemplo la psicología la psicología de desastres naturales ¿verdad? la psicología que trabaja con los desastres es muy importante considerar ello por ejemplo si retrocedemos al 2007 cuando fue el terremoto hubieron investigaciones que se pudieron realizar pero en ese tiempo acá estábamos aún sin priorizar la investigación científica en psicología eran muy pocos eran muy seleccionados entonces estos cambios pueden ayudar a que las ideas de investigación surjan y sean muy valiosos para la ciencia por ese lado tenemos las tendencias contextuales y para ahora tenemos las tendencias metodológicas las que son mayormente utilizadas en revistas de alto impacto en revistas científicas les dejo con esta reflexión con estos aportes para que ustedes puedan ver y detallar y leer más sobre estos puntos porque en algún momento de su carrera profesional van a toparse con artículos de esta índole porque los psicólogos somos profesionales científicos que estamos siempre a la vanguardia de los nuevos de los hallazgos nuevos les dejo con esta reflexión y les doy las gracias por su atención gracias gracias magister Daniel antes de comenzar con la rueda de preguntas estimados participantes hacerle recordar que están enviando por el chat del zoom un formulario para que coloquen su asistencia por favor revísenlo y coloquen su asistencia magister Daniel yupanqui nos han hecho llegar algunas preguntas por favor de las cuales quisiéramos escuchar su opinión cuál es su perspectiva nos pueda ilustrar con su experiencia la primera pregunta que tenemos magister es la siguiente ¿cómo está la investigación en psicología? ¿podríamos decir que se investiga mucho en psicología en nuestro país? muchas gracias muchas gracias efectivamente podemos decir que desde el 2014 hubo una gran influencia por parte del estado a través del desunido que promovió mucho la investigación científica actualmente para este año 2022 hay grandes grupos de investigación no solamente de profesionales sino también de estudiantes que tienen corrientes o bastantes grupos semilleros de investigación por lo que la investigación ha incrementado en todos estos años especialmente a raíz de la pandemia la pandemia ha generado que el conocimiento vaya incrementando porque además de que hay mucho interés por parte de los estudiantes hay también hay mucho interés por parte de los docentes en hacer investigación a raíz de que pues de estas grandes tendencias que les venía mencionando pero sí efectivamente hay mucho más interés y mucho más producción científica una pregunta Magister Daniel que bueno está en relación a los estudiantes que se están preparando para ser psicólogos que les interesa bastante y nos plantean lo siguiente ¿qué tipo de estudio nos sugiere para pregrado? en relación a lo que está mostrado ellos mencionan ¿qué tipo de estudio proponer cuantitativos modelos explicativos? ¿qué nos sugieren dicen los estudiantes? excelente pregunta excelente pregunta bueno es una pregunta bien interesante pero un punto importante es considerar que la investigación científica a raíz de estas tendencias metodológicas va a ir incrementando así que los requerimientos para estudiantes van a ser cada vez más exigentes entonces yo sugiero que los que ya tengan esa intención de guiarse de investigar puedan empezar haciendo pequeños artículos dentro de pregrado sobre correlaciones descriptivos comparativos pero cuando lleguen a la parte de hacer un proyecto para tesis puedan realizar modelos estructurales mucho más complejos o tal vez estudios psicométricos de mucha más rigurosidad eso sería muy valioso para poder tener un conocimiento mucho más profesional por así decirlo y dar un mayor aporte a nuestra carrera a nuestra ciencia pero partimos de ello estudios psicométricos estudios modelos de ecuaciones estructurales pero eso quiere decir no quiere decir que los demás no tengan valor porque cada estudio de diferente índole sea descriptivo sea correlacional sea comparativo son estudios muy valiosos pero va a depender también de qué tipo de variables estudiamos qué tipo de grupos estudiamos y también qué tendencias contextuales son las que estamos estudiando eso es lo que enriquece la investigación científica gracias magister acá nos han alcanzado los estudiantes unas preguntas dos preguntas más nos mencionan magister Daniel ¿por qué es importante investigar en psicología? ¿podría usted alcanzar algunas ideas motivadoras a los estudiantes que están cursando los primeros ciclos y tienen iniciativa de investigar? bien claro que claro que sí imagínense imagínense el tiempo en que la psicología no era considerada como una ciencia y estudiábamos entre comillas el alma imagínense si no hubiésemos hecho ciencia imagínense si hubiésemos seguido tratando de comprender el mundo interior del alma y no hayamos tenido esa intención de investigar hubiésemos tenido un gran retroceso un gran nos hubiéramos estancado en ese tiempo es por ello que los estudiantes de primeros ciclos tienen que estar motivados en aportar a la carrera que van a dedicarse y cómo aportamos a esta carrera a través de los trabajos sociales que podemos hacer con las comunidades a través del aporte en la salud mental de la población pero una de las más valiosas también es la investigación científica y nosotros como psicólogos tenemos que tener ese amor a la investigación científica porque a través de ella nos volvimos ciencia a través de ella comenzamos a ser respetados en todo el mundo entonces estamos aún en este camino de ser respetados en nuestro contexto peruano por lo que tenemos que dar mucho más interés también a la investigación científica así que los estudiantes de primer ciclo de los primeros ciclos pueden estar motivados para que la carrera continúe siendo y teniendo este prestigio de científico a través de este camino de la investigación Magister Daniel hay una pregunta que los estudiantes nos han alcanzado también ¿cuáles son las recomendaciones para las futuras investigaciones en el campo de la psicología? de su perspectiva ¿qué recomendaría en el campo? bien esa pregunta me hizo recordar bastante a un profesor que tuve en la universidad y justamente le hacía esa pregunta ¿cómo puedo saber qué investigar? ¿qué puedo investigar? ¿qué de nuevo puedo este qué ideas nuevas puedo obtener? y lo que me dijo es lo que hasta el momento de hoy marca marca las ideas que voy extendiendo de investigación y es lee las revistas de impacto y averigua qué variables son o qué tendencias qué tipos de estudios son los que están haciendo para que de esa forma tengas una idea de cómo está actualizado la ciencia a nivel internacional porque si nosotros solo trabajamos con nuestros conocimientos a nivel nacional tal vez nos podemos ver limitados en algún momento pero si miramos a otras perspectivas otras realidades podemos tener un conocimiento mucho más amplio sobre lo que es la investigación científica y si quieren una opinión directa desde mi perspectiva que yo estoy más ligado al campo de la psicología educativa este no puede por ejemplo puede evaluar muchos aspectos con respecto al proceso de aprendizaje que no han sido evaluados y que aún hay vacíos en el conocimiento y lo que tenemos que buscar son eso vacíos en el conocimiento y cómo hallamos esos vacíos en el conocimiento no vienen a través de nosotros como un flash como este una idea que vino de la nada sino a través de la lectura entonces a través de ello podemos conocer nuevos temas de investigación y saber qué investigar y qué falta conocer en nuestra carrera o en el tema que tengamos de mayor interés creo que esa es la forma más ideal para poder conectar con el tema que ustedes gustan y conectar también con la metodología que más le parezca adecuado realizar según los objetivos que habían planteado Magister hay una pregunta ya para ir concluyendo muchísimas gracias por toda esta experiencia de su campo que nos está brindando hay un fenómeno que es bastante conocido que se ha presentado a lo largo del tiempo pero ahora tenemos este fenómeno también a nivel virtual una pregunta de los estudiantes es la siguiente de su experiencia como psicólogo e investigador cómo se podría aportar frente a esta problemática del bullying en las instituciones educativas ¿no? bien a raíz del problema del bullying justamente les venía diciendo a mis estudiantes que este cambio contextual que hubo por ejemplo de los estudiantes que empezaron una vida académica en pandemia y no una vida tan social podría preverse que más adelante les decía que posiblemente incremente la tasa de bullying a raíz del contexto de aislamiento social y otros tipos de fenómenos como el ciberbullying pero la prevención hay muchas formas para poder realizar prevención tantos específicas y la misma Minedu pues tiene un gran sistema de soporte para casos de bullying entonces desde la perspectiva de la investigación lo que podemos hacer son estudios prospectivos que nos ayuden a poder solucionar esa problemática y poder disminuir la tasa de bullying en una institución educativa a través de programas donde podamos digamos pre-experimentales por así decirlo donde podamos tomar la incidencia de bullying como una variable digamos pre hacer un programa totalmente que promueva la convivencia en paz armoniosa y luego poder tomar un post test o tener índices después del programa para poder conocer en qué tanto ha influenciado estos programas que se vienen realizando pero la problemática del bullying es bastante amplio bastante amplio inclusive podemos apoyarnos también con los requerimientos de la misma Minedu para poder prevenir estos casos de bullying Magister desde el Facebook nos ha venido una última pregunta ya para terminar y bueno pues acá tenemos estudiantes que van a ir a diferentes ramas de la psicología diferentes campos y acá tenemos una pregunta bueno que es desde desde su perspectiva como investigador cómo podemos repotenciar la psicología educativa es una pregunta que nos ha llegado del Facebook bien la psicología educativa es uno de los campos bastante interesantes y es una de las áreas también bastante grandes que tiene la psicología así que hay mucho por averiguar en sí en psicología educativa problemas de la lectoescritura justamente lo que les comentaba de los niños que empezaron en pandemia y que ahora tienen problemas de lectoescritura cómo podemos nosotros como profesionales intervenir en esos casos promover esos casos justamente esta semana veíamos un caso de un poco de algo muy similar a lo que les acabo de mencionar pero también por ejemplo en torno a la motivación a la desmotivación a raíz de los cursos remotos qué más podemos investigar sobre esos temas qué más podemos aportar sobre la procrastinación académica que se viene generando porque sabemos que hay una alta relación entre la procrastinación y el uso de la tecnología cómo podemos intervenir en casos donde hay desmotivación procrastinación estrés ansiedad e inclusive depresión e ideaciones suicidas en estudiantes desde nuestra perspectiva nuestra perspectiva tal vez psicopedagógica psicología educativa podemos tener una intervención puntual en esos aspectos averiguando conociendo y atendiendo estos casos de forma muy precisa otros puntos de interés en la psicología educativa también está el proceso de enseñanza justamente con los docentes qué es lo que se conoce y cómo afrontó el docente en educación básica regular frente a la nueva realidad que vivió en pandemia y a esta nueva adaptación de los cursos mixtos o cursos híbridos ¿verdad? entonces hay infinidad dependiendo de la perspectiva en cómo nosotros lo vayamos a enfocar hay otras propuestas más como por ejemplo la salud en los estudiantes de salud mental en estudiantes universitarios que también corresponde en cierta forma a la psicología educativa entonces desde diferentes perspectivas se pueden encontrar ideas de investigación y a la forma en cómo nosotros podemos aportar o repotenciar en este caso a la psicología educativa Finalmente ya terminamos con esta pregunta esta rueda Magister ¿algún mensaje o recomendación a los estudiantes sobre el tema que ha abordado desde su experiencia como estudiante y ahora como profesional en investigación? Sí desde los chicos de ahora tienen bastante ventaja en el campo de la investigación porque ahora las universidades prestan mucha atención y mucho más interés al campo de la investigación que en mis tiempos a veces dedicarse a investigación en pregrado hace unos cuantos años atrás era un poco complicado pero ahora hay mucho más por hacer la perspectiva del estudiante está mucho más amplia en temas de investigación se trabajan en proyectos de investigación desde muy temprano en ciclos así que yo en sí me gustaría decirles que nunca se desliguen de la investigación porque en algún momento de su carrera van a estar va a estar presente en su proyecto de tesis cuando realicen los tesis en los cursos avanzados cuando quieran por ejemplo en el internado realizar algunos estudios de un caso de un caso que vino tal vez con una patología X lo que van a tener que leer son libros y son investigaciones en torno a ello siempre van a estar en contacto con la investigación no se desliguen de ello manténganse en contacto generen investigación hagan grupos de estudios sobre eso porque eso va a motivar a que también la investigación de nuestro país avance poco a poco eso sería mis palabras finales muchas gracias magister Lorenzo por esta magistral conferencia que nos ha regalado el día de hoy y que estoy convencida que para muchos estudiantes será una motivación y les habrá aclarado muchas dudas en relación a esta parte de es importante que el psicólogo se tiene que formar la parte metodológica la parte de investigación científica efectivamente magister Daniel Kipanke comparto muchos de sus comentarios con usted y para todos es bueno conocemos el hecho que la pandemia ha cambiado nuestra vida ha cambiado nuestra vida en el ámbito personal y en el ámbito profesional estos cambios también atañen a los nuevos temas en psicología que los psicólogos tendrán que asumir usted en sus publicaciones nos nos ha dado a conocer tantos temas tan interesantes como por ejemplo aspecto relevante de la infodemia desde una perspectiva transgeneracional caso peruano se abren numerosos temas de estudios que antes los psicólogos realmente no 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 hubiéramos enfrentado y y tantos temas que van a afectar que están afectando la salud mental estos cambios ustedes estudiantes y todos los psicólogos tenemos que estar preparados porque estos cambios pueden ayudar a que ideas de investigación surjan estas ideas de investigación y a nosotros poder contribuir a dar una respuesta a tantos problemas que tenemos en el campo de la salud mental en nuestro país somos 32 millones solamente para un poco más de 30.000 psicólogos y tenemos que hacer investigación en psicología por otro lado en lo que usted nos ha mencionado en el tema de los diferentes modelos que tenemos y las recomendaciones que usted hace efectivamente es bueno que los psicólogos primero sepamos que estas nuevas tendencias ya habían estado presentes en los años 80 pero actualmente son tendencias en psicología efectivamente tanto en los estudios de posgrado y ahora el pregrado se invita también a hacer e incursionar en este campo modelos explicativos por ejemplo ecuaciones estructurales que tienen mucho más variables constituyéndose si bien ciertos modelos complejos pero son modelos explicativos muy ricos que nos dan más luces mejores luces que nos van a ayudar a comprender diferentes constructos en psicología son modelos explicativos muchísimo más completos más complejos pero que nos proporciona más riqueza finalmente si no hacemos investigación el tema de cómo proponer cambios a nuestra sociedad muchas gracias por aclarar este punto a los estudiantes el que hayan conocido el día de hoy todos ustedes estos diferentes modelos que ha explicado el magister el día de hoy y que les dé ya desde ahorita desde su formación una perspectiva diferente de lo que les espera de lo que los psicólogos tenemos que afrontar día a día es un reto hoy en día se maneja el campo de investigación científica en psicología estos modelos tenemos que estar preparados tenemos que estar a vanguardia no dejamos de estudiar ahora finalmente ya para ir terminando la universidad ciencias humanidades tiene un gran reto el gran reto de evolucionar también a la vanguardia de esta tendencia actual en psicología en el campo de la investigación científica y así ustedes como están estudiando esta carrera y siempre yo estudié esta carrera de ser cuidador de la salud mental les va a imponer también a ustedes que se puedan acoplar a estas nuevas exigencias en estos tiempos actuales la obligación por parte de ustedes de estar especializados el hecho que hoy día nos acompañen en esta conferencia en esta temática tan particular hablan mucho de ustedes desde que ahorita se están formando un perfil profesional de los retos que tenemos que afrontar mencionarles desde mi experiencia también bueno que he tenido en el ámbito doctorado maestría especialidad ¿no? solamente para decirles por ejemplo que mi maestría nosotros comenzamos 25 y solamente después de un poco más de 10 años nos hemos graduado 3 magíster ninguno más ninguno menos ¿no? de la especialidad también comenzamos como 15 y nos hemos titulado solamente 4 y del doctorado que comenzamos en neurociencias fuimos 8 doctorados terminamos 7 y a la fecha todavía no se ha doctorado ninguno incluyendo ¿no? incluyéndome todavía está pasando ¿no? hoy en día en un mundo tan competitivo donde se nos exige los estudios donde si el profesional no investiga no está a la vanguardia si no tiene producción científica académica y ustedes están pues que en esta en esta generación en estos tiempos donde yo les recomiendo y les sugiero que tienen que especializarse que tienen que estudiar y que tienen que estar muy atentos a este campo para poder concluir y bueno pues estar a las exigencias de lo que ahora en la actualidad en el mundo profesional nos impone todo esto ¿bien? Magister muchísimas gracias desde ya en nombre de la institución de todos nosotros por habernos dado esta magistral conferencia ¿no? le doy el pase a usted para que nos pueda de repente dar unas últimas palabras finales o alguna despedida por parte de usted muchas gracias efectivamente concuerdo con las palabras de nuestra colega Oferia y bueno les invito a que continúen realizando investigación leyendo investigación porque al leer vamos a poder comprender con mayor precisión este tipo de metodologías hay que leer siempre conocer lo más básico y ir aumentando y construyendo nuestro conocimiento y de esa forma no se nos va a ser complicado vamos a ver que hay muchas cosas que tal vez nos parezcan inclusive hasta astrales pero leyendo comprendiendo lo básico va a partir todo les invito que continúen con ello especialmente cuando lleguen a los ciclos más avanzados muchísimas gracias magistra Daniel Ipanqui por esta conferencia que nos ha regalado el día de hoy a continuación doy pase a la profesora Judith para que nos dé sus palabras de despedida finalmente para cerrar la conferencia del día de hoy adelante profesora Judith y muchas gracias profesora Ophelia muy interesante esta esta conferencia avances en investigación en psicología no son muchos eventos que se que se trabajan en en psicología ya el profesor lo ha dicho hay mucho todavía por explorar por difundir a través precisamente de de conferencias congresos y precisamente esta futura generación de psicólogos está comprometido al menos en la Universidad de Ciencias y Humanidades yo sé que hay un compromiso por continuar por avanzar por repotenciar nuestra carrera a través de la investigación eso estoy completamente segura agradecemos estos importantes puntos que ha desarrollado el profesor Daniel Ipanqui esta participación siempre refleja la preocupación por contribuir a la formación del futuro psicólogo seguramente han quedado algunas preguntas algunas dudas y eso está bien eso está bien eso nos permite a nosotros seguir preguntando a nuestros docentes en clase investigando por nuestra cuenta esas dudas y bueno es parte de nuestra formación universitaria agradecemos también a nuestra moderadora la profesora Ofelia Calero quien muy amablemente aceptó participar en esta conferencia en la moderación agradecemos a ustedes los asistentes que han tenido una participación activa en la conferencia ella también lo ha dicho la profesora Ofelia el hecho de que estén aquí dando un tiempo sabemos que hay muchas actividades pero se dan un tiempito para escuchar para actualizarse eso dice mucho de ustedes como estudiantes continuaremos con este ciclo de conferencias los invitamos también al profesor Daniel la profesora Ofelia a la siguiente conferencia vamos a estar difundiendo en el transcurso de las siguientes semanas la temática y también los ponentes que nos van a acompañar muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes de las